Opa, ¿todo bien? Buenas tardes a todas y a todos. Ahora vamos a proceder a mostrar la iniciativa que está haciendo la fundación de la Campus Party en todo Brasil, que se trata de llevar laboratorios maker de robótica, de dron y de realidad virtual, de impresión en 3D, a las situaciones suburbanas ultradegradadas, es decir, favelas, pero no solamente favelas, sino barrios carentes de las grandes ciudades y en los centros urbanos que están longe de las grandes ciudades, pequeñas villas. Según el IBGE, nosotros tenemos 60 millones de jóvenes, menores de 20 años, que moran en esas realidades. Y esas garotas, esos garotos, esas crianças, nunca van a tener posibilidad de meter mano en una impresora 3D, saber cómo funciona un drone, aprender cómo se instala el Internet de las cosas, cómo funciona la realidad aumentada, ese tipo de cosas. Entonces, como Instituto Campus Party, que es la fundación, yo soy presidente de esa fundación, comenzamos a trabajar tres años atrás para poder hacer, volar un sistema, para poder llevar esos laboratorios y enseñar un método de ensino a esa garotada, para que pueda ser incluida digital y económicamente, porque si no, dicen que la única oportunidad que ellos van a tener de ganar dinero va a ser el narcotráfico. Entonces, a gente denomina, incluye, como una herramienta de inclusión social y económica, para que dejemos de fabricar en esas realidades, pedreiro, faxineiro, jardineiro, motorista, y que pasemos a un upgrade de esa gente. ¿Puedes pasar a otra? Porque aquí no... El proyecto se llama Include. Include, para los que saben, es un comando que se usa cuando ustedes están construyendo un software y tienen que incluir una biblioteca, alguna cosa, hasta para incorporar eso al software, se da un comando que se llama Include, y por eso esos laboratorios se llaman Include. Otra. Es una iniciativa, como dije, de la Campus Party, a través de la fundación, de la cual yo soy presidente. Esa foto fue en la inauguración de un laboratorio en Brasilia, unos seis, siete meses atrás. Otra. Obviamente, nos apoyamos en la credibilidad que tiene la Campus Party como interlocutor para poder propor a patrocinadores privados que financien esos laboratorios. Hoy la Campus Party tiene más de 250 mil campuseros en Brasil que nos usamos ellos para procurar los monitores que van a enseñar dentro de esos laboratorios. Esto es lo que yo hablaba. Nos llevamos fuera el 70, 80% en el lixo de nuestro talento en este país porque no le damos oportunidades. Y cuando las oportunidades se las procuran sozinho es el narcotráfico, con lo cual van a morir con 20 años. Y que es lo que sobra para la sociedad? Sobra el menino que tiene menos actitud o la menina que viene madre con 14, 15 años y usted tiene que dar educación, salud a la madre, al hijo, cuando tal vez esa garota podría tener otro recorrido en su vida. Otra. Entonces, hicimos estos laboratorios que llamamos Inclusión. Otra. ¿Cuáles son los objetivos de estos laboratorios? El primer objetivo es que 30, 40% de quienes frecuentan esos laboratorios que son crianças y garotos y garotas de entre 10 y 18 años son tres turmas de 25 alumnos, mitad menina, mitad menino. El primer objetivo es que en un corto periodo de tiempo, es decir, seis meses, ellos adquieren conocimiento tecnológico suficiente como para ganar dinero muy rápidamente y fácilmente en la propia comunidad. Voy a hacer un ejemplo. Yo estaba en La Rocinha, un mes atrás, 20 días atrás, en Río, y fui a visitar el supermercado. El supermercado de 2.500 metros, o dono del supermercado, un cara rico, y vi que en el supermercado no tenía webcam, cámaras. Y pregunté para el cara, ¿aquí no te roban? ¡Oh, sí me roban! ¿Y no te importa saber quién te roba? ¡Sí, me importaría! ¿Y por qué no tengo webcam? Dice, porque nadie viene a instalar webcam aquí dentro de La Rocinha. Cuando quebra mi caja, mi escáner, yo tengo que pegar cuatro negocios, descer la escala con la caja, contratar una camioneta ahí abajo, ir al centro de Río de Janeiro para consertar, y después hacer el camino contrario para traer de vuelta, porque nadie aquí está en condiciones de consertar, ni nadie viene aquí a consertar. Yo tengo que ir allá. Entonces, él no tenía webcam, porque nadie le propuso, morador de la comunidad, decir, ¿por qué no coloca la webcam? Hoy un menino, una menina, un garoto, una garota de 13, 14, 15 años, aprende a instalar una webcam unida a un... por internet a un computador, en una hora, Jerry, en una hora, en una hora aprende. Y va a tardar en instalar cinco webcams, en dos horas. Una webcam costa 50 reais. Él va a gastar 250 reales para comprar la webcam, y va a cobrar 3 mil. Él va a llevar para casa 2.750 reais. y trabajó 2 horas y investió de su tiempo una hora para aprender a instalar la webcam. De eso se trata. Todo eso lo enseñamos lúdicamente, obviamente, y les enseñamos a ganar dinero rápidamente, aprendiendo lo que se aprende rápido. Un sensor de fumaça se aprende a instalar en meia hora conectado a un celular. Y costa 16, 17 reais. Él puede cobrar 300 reales si va en la lanchonete de la favela y le dice, oye, yo te voy a instalar un sensor para que te avise si pega fuego la tu cocina cuando usted está dormece. Él va a cobrar 300 reales y va a gastar 15, 16, 18 reales para comprar un sensor de fumaça. El segundo objetivo, nos hacemos grupos de cinco, seis, sete alumnos para que encontrem solución a través de la tecnología en la propia comunidad. Y les enseñamos cómo construir esas solución. La gente no pretende resolver los problemas de la comunidad porque son grandes, muy difíciles de resolver. Y lo que pretendemos es transferir un concepto a esa garotada. Primero un sueño. Decir, oye, usted tiene otra posibilidad en su vida si venga aquí. Y el segundo es transferir un concepto que, si usted entra en el proceso de la herramienta tecnológica, usted va a encontrar solución a su vida y a la vida de su comunidad. Y ellos dejen de pedir asistencialismo como Bolsa Familia, o ese tipo, que yo no tengo nada contra Bolsa Familia, al contrario, hay un programa maravilloso. Más que dejen de pedir asistencialismo y pesan placas Arduino, Rayberry, webcam, sensores, para poder encontrar y desenvolver soluciones dentro de la propia comunidad. Les voy a contar rápidamente. El primer laboratorio lo abrimos en Canudo, ¿cómo va, Darío? Lo abrimos en Canudo, un año atrás. Y un grupo de estos alumnos encontró una solución a un problema que ellos tenían. Ahí, Canudos, está en el sertón baiano, para los que no saben, muy lejos, 7 horas de carro desde Salvador, norte de Bahía. Y ahí tienen un río pequeño y una barraje, que es el único recurso hídrico que ellos tienen para la ciudad y para una serie de productores de fruta que están en torno a esa barraje. Y como esos productores de fruta, fazendas de fruta, bañaban y irrigaban esos plantillos de fruta, ellos hacían por alagamiento, con unos tubos así, una bomba potente, mandaban agua pa' caramba para allá. Y en el laboratorio, desenvolvieron un sistema que era un vaso con una planta, un sensor de humedad y una placa Arduino, una pequeña bomba y un balde de agua. Y programaron que cuando, la placa Arduino, que cuando el sensor decía que precisaba agua, ¿cómo va, Giovanni? Precisaba agua, accionaba la bomba y por gotellamiento molaba la planta. Y cuando la planta ya tenía humedad suficiente, el sensor facía el proceso contrario. Al final de los seis meses del laboratorio, presentaron los trabajos y pegaron... Quiero agua, por favor. Si tiene agua por ahí, por favor. Cuando terminó, presentaron los trabajos, el gobernador fue entregar los certificados de asistencia al... de haber asistido al laboratorio. Y presentaron esta cosa aquí, que era hasta triste de ver, ¿no? Era una planta con un balde de agua. Y ahí uno de los productores preguntó, ¿vos están en condiciones de hacer eso? Para mí, a facéndala. Y claro que no estaban en condiciones. Era una menina de 14 años, dos meninos de 13, una menina y un menino de 12. Y un menino de 11, los que habían feito eso. Ahí, la Universidad, la UNEBI, la Universidad de Bahía, tiene un campo. Y yo hablé con el rector, el vicerrector, le digo, faça el programa, el proyecto para los meninos, para ellos, qué caudal precisa la bomba, cuántos metros de... Y dé para los meninos para que ellos puedan hacer. Y ellos hicieron, e instalaron. Y ya van por el tercero, cuarto, productor de fruta, al cual le instalan ese sistema de irrigación, le cobran, y alén, obrigado, y alén de eso, después le cobran para la manutención, para que funcione y todo lo demás. Y están ganando un monte de grana. Ahí, a gente, hicimos una parcería con el SEBRAE, para que el SEBRAE tire a ellos de la informalidad, o para que ellos no fiquen en la informalidad. El SEBRAE adopta el garoto, la garota, que comienza a ganar dinero, para que los emprendedores tengan un plan financiero, para que tengan como vender los servicios que ellos hacen, como precificar esos servicios, como hacer la campaña, como identificar los clientes, como tener capital de giro. Todo eso es con el SEBRAE. El tercer objetivo es, numéricamente, no muy significativo, pero la pregunta que la gente se hizo es, en esos 60 millones de jóvenes, ¿no hay un genio o una genia? Tiene que haber, estadísticamente, tiene que haber genios entre ellos. Pero, ¿quién, caralho, le hace un test de QI, de coeficiente de inteligencia, para identificar esos meninos? Ninguém. Entonces, nos instruimos a los monitores, para que ellos, cuando ven un menino o una menina, muy experto, nos pensen en un test de QI. Si el menino o la menina tiene un QI alto, él entra en un proceso de selección, para ver si es realmente especial. Si es especial, la Fundación asignó un convenio con la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, que adopta cualquier menino y cualquier menina que sea superdotado, le da una bolsa de estudio, hospedaje, alimentación, frecuencia y dinero, para frecuentar una escuela con otros genios en Natal. Ellos tienen un instituto que se llama Metrópoli, que tiene una escuela específica para superdotados. Entonces, esos son los objetivos de otra. ¿Y qué es lo que nos entregamos? Nos entregamos mobiliario, entregamos cinco mesas, 24 caderas, arquivadores. Aquí, ustedes ven, decoramos las paredes. Esto es un laboratorio de verdad. Instalamos impresoras 3D, 10 computadores, drones, realidad virtual, material de solda, libros. Entregamos todo lo necesario de primerísima calidad de todo, para que ellos puedan ahí desenvolver sus conocimientos y construir los sueños de ellos. Entonces, entregamos mobiliario, equipamiento electrónico, impresora 3D, drones, material didáctico, y también damos, gracias a una parcería que tenemos con la UC Telecom, que es una empresa de Bahía, de conexión a internet, que nos da de grasa por dos años conectividad de alta velocidad en casi todo el país. No en todo lugar podemos entregar. Pero ahí donde se puede, nos entregamos dos años internet de grasa para esos laboratorios. También le entregamos camisas, camisetas, a los meninos y a las meninas para que frecuenten otra. Estas son unidades que ya están funcionando. Esta aquí es la de Santa María, en la Vila Naval, fue financiada por un patrocinador privado, lo inauguramos unos seis meses atrás. Otra. Esta es otra foto de la Vila Naval. Aquí ustedes ven la impresora 3D, los monitores, los robots, la realidad virtual. Esto es Guará, en Brasilia, el segundo laboratorio que abrimos en Brasilia. Ese laboratorio va a iniciar las clases el 6 de marzo. Es una favela. ¿Y saben quién va a dar el aula inaugurado? La primera aula inaugurada, el ministro Marco Ponte, de Ciencia y Tecnología, astronauta, va a ir a dar la primera aula en ese laboratorio. Otra. Bueno, vuelta para atrás. No. Ese es el equipo de gente que trabaja, en Inclusive. Nos tenemos un escritorio operativo en Bahía, otro en Brasilia, otro en São Paulo, que son los que se ocupan de la logística, de la comunicación, de la conexión con los patrocinadores, con las ONGs. Otro. Este siempre es Guará. Otra. Esto es Canudos, en Bahía. Este es el laboratorio que inauguramos en otro. siempre Canudos. Otro. Este barrio, La Paz, es una de las favelas más peligrosas de Salvador. La gente abrió ese laboratorio con el patrocinio de una universidad privada de la FTC. Y, agarrotada, antes de iniciar el laboratorio, hicieron, grafitaron todo el muro que había en frente del laboratorio. Ahí están, agarrotada, estas son las camisetas que nos entregamos para ellos, la inauguración. Otra. Este es siempre Barrio La Paz. Otro. Este aquí es Pernambués, otro barrio de Salvador. El barrio más negro, la favela se llama Negra de Brasil. Ten 95% de los habitantes son negros. Otra. Este también es Pernambués. Otro. Esto aquí es Pato Branco. Pato Branco abrimos dos laboratorios. Fueron financiados por una fábrica de fogones que se llama Atlas, que está lá en Pato Branco. Eles tienen una fundación que se llama IERDES y ellos financiaron dos laboratorios. Los hicimos en parcería con la prefeitura de Pato Branco. Aquí tenemos a Jerry, secretario de Ciencia y Tecnología de Pato Branco, que nos dio los locais porque fui con Jerry a dar una vuelta para ver dónde colocábamos los laboratorios. Digo, me lleven a favela, no Pato Branco no tiene favela, entonces ahí tuvimos que ir a procurar los barrios, pero tiene narcotráfico, tiene problemas de exclusión, entonces fuimos a los barrios esos y la prefeitura nos dio los locales e instalamos los laboratorios. Fueron dos laboratorios, ahí está Suki, el prefeito, aquí está Alexandre Casademou, que es nuestro máster que forma los monitores, ustedes deben saber, es un cara que hace oficina en los campos de tantos años. Este incluye alborado en Pato Branco, como este ya lo habíamos, ah, este es el otro, ok, otra. ¿Cómo funciona? Nos vamos en las comunidades y procuramos una ONG que ya está haciendo un trabajo dentro de esa comunidad, normalmente es una asociación de moradores, demás, son padres de igrejas católicas, son pastores, asociación de vecinos, que ya están haciendo una actividad de ahí normalmente ligada a espor, cultura, arte o oficios, les enseñan a hacer cabelelero, manicura, ese tipo de cosas. Y vamos y les decimos, si nos dan en exclusiva una sala de 50 metros cuadrados con energía, limpieza, agua y seguridad, a gente bien instala completamente el laboratorio, desde la conexión de internet, los móviles, todas las máquinas, los computadores, seleccionamos los monitores en el mismo bairro que esa garotada vive, aquí tenemos una de nuestras monitoras que tiene 15 años, que vende patos blancos, ven aquí, seleccionamos porque tienen que ser personas que moran en la propia comunidad. ¿Oye? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ella, 15 años, no sabía nada de tecnología, fue formada, ella hoy es la monitora de uno de los laboratorios en Patobranco. ¿Ok? Gracias. Ella pensaba estudiar, ¿qué era? ¿Qué pensaba estudiar, usted? Yo voy a hacer direito, y ahora que va a hacer? Sistema de información. Nos identificamos los talentos, esa menina es muy brava, muy buena. Nos identificamos él y lo formamos, le damos la formación para que él enseñe a los otros de 15 años, de 14 años, de 16 años, moradores de la misma comunidad donde ella mora. procuramos los patrocinadores privados que paguen la realización de ese laboratorio y es muy barato. Nos instalamos todo lo que ustedes vieron, las camisetas, damos los certificados, tenemos los flyers para que se inscriban, las fichas de inscripción, todo está previsto. Y entregamos todo ese pacote, llave en mano y pagamos a él, a los monitores, a los supervisores durante dos años. Todo eso costa 115 mil reais, dos años, comprar todo el material y pagar los monitores. Nos como fundación no queremos dinero, lo que queremos es que el patrocinador compre todos esos materiales y pague a los monitores a través de la ONG que gere ese laboratorio. Entonces, no queremos dinero, para que hasta el último real que llegue, vaya en la punta, salvo que sean operaciones que hacemos con dinero público, porque ahí se precisa hacer un convenio, ese tipo de cosas, prestación de contas, y ahí, como en la prefeitura de Paramirin que tenemos aquí, que vamos a abrir una al lado de Natal en Río Grande do Norte, vamos a abrir el primer laboratorio de Río Grande do Norte. Entonces, nos vamos al patrocinador y le decimos, vos compres eso, doy mensilmente, dos mil quinientos, dos mil setecientos reales por mes durante veinticuatro meses, para que ese dinero volte para los monitores. y ese es el formato de Include Otra. Nos hicimos algunas parcerías, la primera es con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de un programa que él tiene, que se llama CRC, que son Centros de Reciclaje de Computadores, él recogen los computadores de la administración pública y de las empresas estaduales, por ejemplo, Banco de Brasil, cada dos años troca los computadores, computadores están en buen estado, ellos los pegan, los reacondicionan, de cada tres computadores tiran uno en excelente estado, y nos doan, ya nos doaron, solo un centro de reciclaje de mi amigo Julio, que después voy a llamar, que está lá, meu querido, aquí de San Pablo, él donó mil computadores ya, y me falou ontem, tengo quinhentos más, Francesco, para te entonces, esa parcería nos da los computadores que nos vamos a instalar en los inclusos de otra, la otra parcería con la UC Telecom, que la UC Telecom es esta empresa de Bahía que nos da, en el 90% de los casos, la conexión a internet con fibra óptica de alta cualidad de grasa por dos años, aquí tenemos a Costa, que es el director de marketing de la empresa, la UC Telecom es la que hace la intranet aquí, de 40 gigas, dentro de toda la campo parte, no solo de Brasil, sino de Argentina, de Colombia, de Uruguay, y ellos son los que nos dan de graza, ellos llevaron internet a Canudo, que no había, instalaron internet en Canudo, para que pueda tener, Canudo pueda tener un laboratorio, te quiero agradecer mucho y quiero que que usted leve un abrazo a André Costa, que es el dono de la UC Telecom, que fue un gran parcero, gracias. Estamos de brazos abertos, aquí en frente, en OVNI, quien quise dar el prazer de nos visitar, esta ación social que hacemos en conjunto con Instituto Campus Party, es una de muchas otras que hacemos por Brasil, mucho obrigado. Gracias a usted. Otra. La MCI, la MCI es la empresa, una empresa suiza, multinacional, que es la dona de la Campus Party en Brasil. Ella nos da todos los materiales de marketing, las camisetas, los paneles que colocamos en la puerta de los Includes, y nos da una serie de servicios como comunicación con la imprensa, toda una serie de servicios para que el patrocinador tenga una visibilidad mayor dentro de los Includes. Otra. Atron. Atron es una empresa de Piauí, que es la que nos fornece el sistema de ensino de los laboratorios Includes, porque usted tiene que tener un sistema que para poder enseñar y conseguir los resultados. Ellos son los que forman a los monitores, nos entregan los libros y nos fornecen el sistema de educación que también prevé una plataforma a distancia para que, por qué, una plataforma a distancia para que sea una menina, por ejemplo, quiere aprender diseño 3D. No, no tenemos cómo enseñar diseño 3D ahí. Pero en la red existe todo de grasa. Entonces, él va a un laboratorio, fuera de la sala de aula, entra en un computador y asiste a un curso de 3D de la plataforma que la patrón construyó. Otra. Después tenemos, como falei antes, o Cebrae, no sé si tiene aquí alguien do Cebrae, Manuela, Manuela aquí. Con Manuela construimos y con Eloisa Meneses, cuando estaba en el Cebrae, construimos esta maravillosa parcería, donde ellos, a través del Cebrae de Belo Horizonte, que es especializado en enseñar a jóvenes y crianças el emprendedurismo, estamos aprendiendo juntos, porque no sabemos cómo tenemos que formar esos meninos, mas estamos en fase de test, hasta mediados de este año, para volar un sistema que después leve a la formalidad de esos meninos que tienen condiciones. Yo quiero te agradecer mucho, quiero que você leve un abrazo muy grande a Vinicius, que sé que va hasta mañana, con el ministro de Ciencia y Tecnología aquí en ese palco. Gracias. Nos que agradecemos, Francesco. Este proyecto está muy aderente a la misión del Cebrae, que es promover el emprendedorismo en comunidades, en jóvenes. Entonces, juntos, estamos desarrollando solo skills, el comportamiento emprendedor, y es eso que queremos para esta galera. Gracias. También, el Cebrae tiene los laboratorios en muchas ciudades que después pueden incubar startups que puedan surgir de esos meninos que quieran desenvolver cosas más evoluidas, que no solamente una empresa para la propia favela. también tenemos una parcería con la industria electrónica, porque se usa mucha sucata, consume sucata para construir robots y esas cosas, y além de eso, hicimos parcería con la industria electrónica para que nos manden los descartes y fornecemos los laboratorios con esos descartes. Otra. Nos volamos este sistema para financiamiento privado, pero eso no es que estamos fechados a que tenga financiamiento público. Nosotros ya tenemos propuestas de senadores, de un senador de Rondonia, que nos propuso una enmienda parlamentar para abrir un monte de laboratorio en Rondonia. Temos una parcería con el gobierno del DF, ¿tenga alguien aquí del gobierno del DF? De Brasilia, no tiene ninguém. No tiene ninguém. Entonces, fechamos una parcería con el gobierno del DF que va a instalar 10 laboratorios en todo lo que es la periferia de Brasilia, que son bastante degradadas. Entonces, nos estamos construindo todo eso de la mano del MST, que yo quiero llamar a Gustavo del departamento, si está por ahí, de Gustavo, del departamento de inclusión digital, que es con quien, junto con Alexandre Mesquita, cuando estaba en el ministerio, hicimos la parcería con los CRC, que nos entregan los computadores. Además de eso, ellos nos ayudan en networking, en presentar empresas, a hacer cosas. Yo te quiero agradecer mucho y que leo al ministro también, a Víctor, que es el secretario actual de inclusión digital, nuestro agradecimiento. A gente fica muy feliz, el ministro, de estar con esta parcería y a gente pretende continuar con el proyecto, que es bastante gratificante y no tiene como a gente estar de fuera. Valeu, gracias. Gracias, Gustavo. Yo voy a llamar ahora a Alexandre Mesquita, de Labrín. Labrín es la asociación de todos los CRCs de Brasil, que son los que nos fornecen y tenemos una serie de parcerías. Vamos llamar o Vilmar junto aquí. Cadá, Vilmar? Vai, de un minuto tengo. Vilmar, Julio, Fernando. Vilmar, Vilmar. Julio. Julio está aquí. ¿Votó la lâmina del ônibus lá, Vilmar? No, no coloquei. Bom, pessoal, o CRCs, CRCs do MCTIC, nós criamos aí uma... Fernando, chega aí, Fernando. Nós temos um pouquinho de tempo para falar, porque senão o Francesco nos tira o microfone da mão aqui, tá? Vou falar bem pouquinho. Nós criamos uma associação de CRCs, né, na qual tenho o prazer de ser diretor. O Vilmar é o presidente e também coordenam um dos CRCs. Nós vamos lançar uma campanha nacional, meta de 300 toneladas na campanha aqui de São Paulo. E eu vou deixar meus pares falar. Fernando, Julio, fale um pouquinho aí da campanha que nós estamos lançando na campus aqui em São Paulo. E todos os computadores vão para o Include, tá, gente? Francesco, obrigado pelo momento. Para poder remanufaturar os computadores, nós temos que fazer todo mundo abrir as gavetas e ter o volume. Então, em parceria com o Ministério, em parceria com os CRCs, em parceria com o Include, nós vamos lançar, lançamos aqui na campus a maior campanha de arrecadação de lixo eletrônico da América Latina. Qual o intuito? Fazer com que máquinas que eram inservíveis para algumas pessoas se tornarem máquinas servíveis para quem precisa. E estamos muito felizes aqui de apoiar, né, o projeto Include, certo? E em mais de uma praça, né, a ideia é começar a São Paulo e outras praças apoiar. E essa é a ideia nossa de colaborar com um projeto tão importante para a inclusão, inclusão digital. Obrigado. Obrigado a todos. Desculpem, pero temos o tempo que apresentar. Brasília, ele nos deu todos os computadores de Brasília, formou o personal lá para para os monitores e demais. Mas Vilmar é um dos caras que mais sabe de reciclagem eletrônica, de economia circular, cara que nos conhecemos há muito tempo, como com o Júlio. Eu agradeço a você porque são de verdade. Júlio, você é o cara, viu? E Vilmar também. Obrigado. Obrigado. Francisco, muito obrigado sempre, tá? Vamos bombar Include nesse Brasil todo. Obrigado, irmão. Não sei se está alguém da Tron aqui. Está alguém da Tron? Não. Agora vou chamar a Rodrigo, de la BDI. La BDI é a agência brasileira de desenvolvimento industrial. Aí está o Guto Ferreira, que é um amigo meu da Muitos anos, quando eu contei, eu estava dando uma palestra, igual que esta, na campus de Brasília, e Guto estava entre público. Eu não havia nem visto que ele estava. Quando eu terminei da palestra, ele se levantou e falou, Francesco, posso falar? E agora sim, vamos fazer seis laboratórios financiados por a BDI, abrimos os primeiros nos próximos dois, três meses, em Brasília, e depois espero que seja o primeiro de muitos mais que abramos em Brasília. Eu quero agradecer a você, Rodrigo. Quero que ele esteve aqui, mas tinha que ir para Caxias do Sul, não podia ficar. Quero que ele esteve um abraço e um agradecimento a ele. Muito obrigado a você. Francisco, alô, pronto. Bom, agradecer ao Include pela oportunidade. Rapidamente, por que é importante a BDI apoiar o Include? Mas a agência é focada no desenvolvimento econômico. E daí, política pública para a gente, política social, é emprego. O Include, então, corrobora, dialoga diretamente com essa visão nossa, que a gente está falando de skills do futuro, e aí a gente levar isso num viés de inclusão social, trazer o desenvolvimento econômico e social em conjunto, é por isso que a gente está aqui para apoiar o Include, faz todo sentido. Obrigado. Obrigadíssimo. Tchau. Agora, vós, a Mar, a Rio Grande do Norte, se preparem. Vou chamar a Sueldo, está por aí Sueldo, variador de Natal, ele colocou uma emenda para fazer um laboratório lá. Vou chamar a Júlio Mero, que é nosso embaixador lá, representando aqui a UFNR, que vamos abrir quando? Em muito pouco tempo vamos abrir um laboratório lá no centro de uma favela, no parque industrial lá em Natal. Pois é, Francesco, a gente deve abrir nos próximos meses um laboratório Include, em parceria com a Universidade. Além do mais, tem mais três laboratórios engatilhados lá. Como o meu trabalho como embaixador é levar esses laboratórios do zero para o tudo, então a gente consegue com o tempo, com certeza. E a parceria com a UFRN está de pé, com certeza. Obrigado. Que bom, que boa notícia. Já está a assinatura do prefeito, eu vou assinar mais tarde, pois não temos tempo, temos muita gente. Dão um abraço no prefeito, que é um prefeito bacana, sensível com a garotada. E vamos abrir lá com um padre, uma ONG de um padre católico lá em Paramirim. Obrigado. Agora quero chamar a Mauro Cardin, está por aí, de Lauro de Freitas? Não, não chegou. Vamos abrir dentro de um mês um laboratório em Lauro de Freitas, periferia de Salvador. Agora quero chamar a Sidiane Sanin, se está por aí, para que nos presente a Álvaro Denis Senic Escolado, que é prefeito de Chopinzinho em Paraná. Está por aí? Venha para aqui. Admir Edi Dalla Corte, venha para aqui, que é o prefeito de Galvão. Imaginem, Galvão é uma vila de 3.500 habitantes em Santa Catarina, e vai ser o primeiro laboratório em Santa Catarina que vamos abrir em parceria com a prefeitura de Chopinzinho. Depois temos a Jerry de Pato Branco, também aqui, que é secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Pato Branco, que fizemos dois laboratórios em Pato Branco. E agora se vão sumar Chopinzinho e Galvão, que vão ser os dois primeiros de outros seis, sete laboratórios que já temos... Estamos fechando as parcerias em Paraná. Obrigado, Sidiane. Dois minutos para todos. Pessoal, então, só evidenciar que Pato Branco foi pioneira no estado do Paraná, implantando dois laboratórios, e isso gerou para nós frutos. Hoje a gente está trazendo aqui o estágio de Santa Catarina para inaugurar o primeiro laboratório, e mais um no Paraná. É uma iniciativa bacana, é uma iniciativa que, quando a gente consegue instalar um laboratório, se multiplicam outros laboratórios, porque é encantador o projeto. Muita gente se engaja com o projeto, e por isso que faz tornar possível acontecer. Sidiane é a nossa diretora general, que inclui uma voluntária no Brasil. Ela é a que depois faça acontecer com toda essa gente no laboratório. Agradecemos a oportunidade de poder incluir o nosso município, para nós podermos dar oportunidade para aqueles que não têm oportunidade. E é o que falamos ontem. Lá no próximo, neste campo, temos que ter os alunos de Galvão e de Chopinzinho na Campos Partos aqui em São Paulo. Vamos trazer aqui, com certeza. No município de Chopinzinho, é um município do sudoeste do Paraná, fica ao lado de Pato Branco. No ano passado, conheci o Francesco, tive a oportunidade de ir na inauguração do projeto Include de Pato Branco. E estamos levando para o nosso município. É um município pequeno, tem 20 mil habitantes. O bairro Menino Deus é um bairro que tem uma necessidade, pessoas carentes. E eu tenho a certeza que a tecnologia vai fazer a diferença e vai transformar a realidade das crianças daquele bairro. Fico muito feliz de ver as oportunidades que a tecnologia pode trazer para as pessoas aqui na Campos Partos. E tenho a certeza que no próximo Campos Partos teremos alunos de Chopinzinho também apresentando seus trabalhos. Obrigado a vocês, porque vocês são o que fizeram junto com a cidade de acontecer. Eu quero agradecer a Jerry, que é secretário de Ciência e Tecnologia, Pato Branco, que mande um abraço. A meu amigo Suki, que é o prefeito, grande prefeito, a Robson, vice-prefeito lá. E fundamentalmente ao dono dos fogones Atlas, a Claudio, porque foi ele que pagou os laboratórios lá. Obrigado. Eu quero ver se está por aqui, Paulo Smith, de Brasília. Está por aqui, Paulo? Venha por aqui. Paulo Smith está representando a Cláudia, que é uma empresária... Laura, perdão, Laura. Me perdoem. A Laura, que é uma empresária jovem de Brasília. Ela é uma franqueada de McDonald's e ela me falou, Francesco, eu quero bancar laboratórios na periferia de Brasília. E fechamos um acordo para seis laboratórios em Brasília, que vamos abrir nos próximos seis meses. Eu quero te agradecer, que você mande um abraço a ela. Agradeça profundamente e nos vemos em Brasília para inaugurar seu laboratório lá. Francesco, eu quero agradecer a oportunidade. O Grupo Levo, que é uma instituição que tem franquias do McDonald's e energia solar. E também temos o Instituto Levo, que é a parceria que nós entramos. Ok? E vamos aí, vamos começar a parceria. Ok? Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Bem, como não é... Sim, é uma empresária importante, mas não é que é a Coca-Cola ou é a McDonald's. Ela é do bolso dela, que é uma franqueada. Isso é o que nós conseguimos mobilizar hoje. Em Bahia, todos os laboratórios foram financiados privadamente. Agora, eu quero apresentar aqui a nossos embaixadores. Nós temos, porque, claro, que tudo isso não o faço eu. O faço um monte de gente que é voluntária, que trabalha de graça, que nos ajuda, que convence a gente, que procura ONGs, que procura monitores, que faz tudo para que isso aconteça. Nós temos vários embaixadores no Brasil, pero aqui, hoje, vamos entregar um diploma de embaixadores a que conseguiram chegar até aqui hoje. O primeiro é o Laílson Geisel, que é nosso embaixador em Alagoas. Laílson. Um aplauso para todos eles, porque trabalham pra caralho. A José Reinaldo do Nascimento Neto, que é professor do CESI em Macapá, em Amapá. E ele também é nosso embaixador lá. Já conseguiu uma ONG e está correndo atrás de patrocinadores. A Julio César Paulino Melo, que é nosso professor da UFNR, que já está fazendo acontecer 3, 4 e vai dar assistência para a Mirim. A Rosana Cristina Veira Sousa, minha querida amiga, de Roraima, Porto Velho, de Rondônia. Porto Velho. Porto Velho. Ela foi a que nos era a jefa da Casa Civil do governador de Rondônia. E nos ajudou a levar a Campos Party, a primeira na Amazônia, lá. E agora virou embaixadora de Inclusi e está ela costurando a instalação de uns 10, 12 laboratórios lá em Rondônia. A Patrícia Viterbo, a Patrícia Viterbo, ela é diretora de Cisco em Brasil e ela nos ajuda muito também a fazer... A Eloísa, não sei se foi embora ou se ainda está aqui, Eloísa Meneses, que Eloísa era a diretora-general do SEBRAE. Ela nos ajudou muito. Ela teve que ir embora porque tinha outro compromisso fora, mas ela realmente nos deu uma mão muito grande para construir essa parceria com o SEBRAE, para formar os meninos e para conseguir patrocinadores. Ana Beatriz Goldstein, que é de Brasília, ela não conseguiu vir hoje, mas ela que fez esses dois laboratórios que vocês viram em Brasília. E a Flavio de Andrade Silva, que é de Campinas, que ele está construindo o Inclusi de Campinas. Temos, se dan os materiais e os certificados aqui, por favor. Estes são os personais do equipe do escritório do Inclusi de Salvador. Temos essas garotas, esses garotos lindos que nos ajudam a construir. Aqui eles recebem o certificado do embaixador, material para promover os Inclusi, um e-mail institucional de... Oi, como vai? Tudo bem? Eles são garotos e garotas de um programa de governo do Estado da Bahia, que se chama Primeiro Emprego. O governo fornece esses garotos e essas garotas para que tenham um primeiro emprego e pagam o salário deles por dois anos, seguro de saúde e transporte. E eles trabalham com nós lá. Eles são coordenados por Ramon Rebosa, que é Senegão aqui, maravilhoso. 21 anos, um furacão. Eu adoro trabalhar com ele. Para ele não existem problemas, ele resolve tudo. É de Bahia, é negro e trabalha pra caralho, para que depois digam que os nordestinos não trabalhamos. Ok. Eu quero fazer uma foto com todos vocês, aqui. É ao lado da minha Rosana, que é a minha preferida. Vamos fazer uma foto aqui para que fiquem todos com os certificados aí, mostrando. Agora penso que venham todos os outros. A Mesquita, a Vilmar, a Júlio, se ainda estão. A de Paramirim, a Jerry, a Costa da UCTL. Vamos fazer uma foto para fazer o ensinamento. A você, venha para aqui. Você me chamou como embaixador, cara. Você é embaixador da Campus Party, não da Inclus. Por favor, por favor. Vamos fazer uma foto todos juntos aqui. Alguém mais que passou por aqui? Manuela, por favor. Smith. Venha, venha também para aqui. Sidiani está aqui também. Eu, aqui. Agora vamos fazer um no. Al três, um, dois, três. Oh! Um, dois, três. Oh! Muitos inclusos em todo o Brasil. Obrigado a todos vocês. E todos os que querem ter mais informações, podem falar com Ramon ou com Sidiani ou comigo, que vamos dar todas as informações do caso. Obrigado a todos. Tchau.